Buenas tardes, mi nombre es Harry Vallejo, soy chef de acá del área encargada de pacientes y el día de hoy vamos a realizar dos preparaciones, vamos a hacer una quesadilla y vamos a hacer un parfait de frutas, por ambos lados vamos a encontrar aspectos saludables en estas preparaciones pero antes de empezar es importante recalcar la higiene en el momento de manipular alimentos entonces es importante que desinfectemos muy bien todo lo que vayamos a tomar, un buen lavado de manos y para desinfectar nuestros vegetales o nuestras frutas en el caso del parfait que vamos a preparar es importante que las podamos sumergir en agua en una combinación con vinagre, para que lo puedan hacer en casa y así poder eliminar cualquier impureza, cualquier bacteria que pueda presentarse en ella y ya teniendo todo, pues ahí podemos proceder a realizar nuestras preparaciones bueno, entonces vamos a iniciar a realizar una quesadilla de pollo entonces los ingredientes que necesitamos son tortillas de harina, pero también se pueden hacer en tortillas de maíz recordemos que esta preparación es netamente mexicana, digamos que este es su origen y podemos nosotros hacerlas con las proteínas que deseemos entonces para acompañar esta quesadilla vamos a preparar un delicioso guacamole para eso necesitamos nuestro aguacate ya troceado, ya limpio, ya hemos retirado ya su semilla vamos a agregar un poquito de zumo de limón sazonamos con sal a nuestro gusto y lo que vamos a hacer es prensar hay muchas maneras de poder preparar guacamole, mucha gente lo hace licuado también pero digamos que en la técnica mexicana va en un recipiente que se llama molcajete y en este recipiente que es de piedra, perdón lo que hace es prensarse completamente hasta tener una pasta, una crema puntuosa entonces eso mismo vamos a hacer nosotros para este guacamole del mismo sólido del aguacate vamos a enriquecerlo y potenciarlo con un poco de aceite de aguacate este aceite es muy rico en omega 3 es muy rico en vitaminas A, E, K, D entonces lo que va a acentuar en la preparación es volverlo más saludable y lo vamos a terminar con un poquito de cilantro finamente cortado y de esta manera ya tenemos nosotros nuestro guacamole para acompañarlo con lo que más nos guste para armar nuestra quesadilla vamos a colocarle nuestra capa de queso puede ser queso rallado, en este caso tenemos queso tajado mozzarella puede ser queso doble crema, le podemos poner también queso cheddar y acá entonces vamos a colocar nuestro pollo este pollo lo hemos sazonado con sal, pimienta, mostaza y lo hemos cocinado al vapor por 18 minutos lo podemos igual saltear ya que tenemos en este caso nuestro aceite de aguacate podemos sellarlo nuestro aceite de aguacate para que sea una preparación bien saludable y le hemos hecho un sofrito de cebolla y tomate para enriquecerle y para darle algo de humedad listo, armamos como si fuera una pizza y esto lo vamos a llevar en una sartén en una plancha a asar 3 minutos por lado y lado hasta que quede totalmente dorado luego de que ya llevamos nuestra quesadilla en una sartén o en una plancha y la asamos por lado y lado hasta que su queso se derrita ya la porcionamos, en este caso la he partido en 4 pedazos iguales y la vamos a terminar con nuestro guacamole recuerden que en casa la podemos acompañar con otros elementos podemos acompañarla con vegetales si deseamos, alguna otra proteína y de esta manera terminaríamos nuestra quesadilla una alternativa rápida, sencilla y saludable bueno entonces aquí vamos a preparar un parfait de frutas la palabra parfait en francés significa perfecto entonces es algo así como una combinación perfecta de frutas pero el origen del parfait es un postre ya con el tiempo se ha ido adaptando alternativas de pronto más saludables como las frutas frescas, la granola o los frutos secos una mermelada de pronto artesanal o en este caso miel para endulzar y un yogur, que en este caso tenemos un yogur griego de fresas entonces esta preparación, este parfait pues es muy práctica en momentos en los que queremos un snack saludable o sencillamente también para desayunar porque nos aporta digamos los nutrientes las calorías, las vitaminas de las frutas todos los minerales de los frutos secos y toda esta frescura que posee un yogur en este caso yogur griego sencillamente se arma por capas podemos hacerlo en una copa, en un vaso, en un plato hondo y es combinar cada una de las frutas con nuestro yogur con nuestro agente endulzante que en este caso es la miel y la granola entonces vamos a iniciar nuestra preparación poniendo unos trocitos de mango recuerden que esto lo pueden hacer con la fruta de su preferencia en este caso tenemos unos arándanos que nos aportan una cantidad de vitaminas impresionantes fresas que nos dan una frescura muy interesante y resaltan mucho también el color son antioxidantes nuestra granola nuestro color griego endulzamos con un poquito de miel si el yogur es sin azúcar es con mayor razón y volvemos a repetir el proceso y podemos decorar con algo verde en este caso tenemos menta fresca y de esta manera tenemos nuestro part 5 de frutas de esta manera hemos terminado las preparaciones del día de hoy por un lado un delicioso part 5 muy colorido, muy estético que aporta muchos nutrientes muy refrescantes para tomar en el desayuno unas medias tardes como un refrigerio por otro lado una quesadilla un elemento mucho más completo porque en este caso tenemos proteína tenemos carbohidrato y tenemos vegetal en el caso del guacamole esto lo podemos utilizar para compartir para llevarlos en nuestra brochera por así decirlo o sencillamente un plato de estos puede saciar completamente un almuerzo palpó palpó para sostener Gracias por ver el video